Hola chicos, mirad, ya tenemos aquí visita tan temprano, nada más que levantarme, nada más que salir por la puerta y ya tenemos aquí al pesado de pan Mauricio y me dice, eh, a ver qué quiere, eh, pues, eh, pues, eh, puedo entrar, ¿dónde? no, 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 ¿cómo que? no, ¿dónde te vas? no me fui de ti este lugar está muy bien, lo has mejorado mucho, sí, me da ruina sí, ya, no me fío mucho de ese que va cojeando por ahí ¿y qué tal te ha ido? ¿desde cuándo? desde, esto es mucho más difícil que esperaba me dejaste con la tía Kendra durante 11 años después, de repente, recibo una carta sobre este taller aunque te la agradezco mucho ah, sigue doliendo yo, lo siento, cuando más falleció no sabía que hacer con mi vida si el albañil era el único que se me daba bien pero si no hacemos nada albañil tuve que embarcarme en una pesqueda de identidad propia ¿y tuviste éxito? eso, creo he visto muchas cosas en las planicias del este ¿qué tiene que ver con el albañil? ¿qué tiene que ver eso? cosa inimaginable creo que la humanidad se beneficiaría mucho si fuese consciente de la zona que hay más allá de las periferias y quiero ser parte de ello entonces dirás cuando termine esto qué cabeza tiene, ¿eh? sí, pero quería asegurarme de que estaba bien mi último viaje fue muy peligroso cada viaje hacia allá puede ser el último pero no somos albañil creo que somos alberse de la sartén que hace por ahí chupando cámara entonces este duro del albañil es tu extraña manera de ser un padre para mí supongo que lo puede ver así lo siento espero que puedas perdonarme pero eso depende de ti bueno, ya te he hecho perder mucho tiempo nos vemos luego hijo ¿ya? ¿qué hace el albañil? está pidiendo cita ok bueno, vamos a ver esto ¿qué pasa aquí? la rutina diaria nitro también, qué bien a ver esto si tenemos el plano de los... de centro de investigación a ver qué pasa analizar los discos de datos y muchos libros sobre aviones he creado un plano de un tren de aterrizaje he oído que Tupac consiguió su plano a través del director así que buena suerte te apoyo ya que ahora yo también compito contra el director firmado Petra 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 bueno bien ¿qué hora es? las corre, corre, corre corre, corre corre, corre déjame en paz he visto una cosa sobre cuando echar a comer el AK creo que tener tantas cosas como tengo yo puesto en su cofre es malo hay que poner una cosa o lo que sea y ya está una comida y ya está y él le da de comer no lo sé tengo que probarlo veréis aquí una revolución de cosas es que estuve en las ruinas ¿no? como siempre estoy en la ruina pero estuve en las ruinas ahí trasteando ¿vale? y entre otras cosas y tengo departado me di cuenta que tengo para completar esto ¿vale? si no me equivoco también tengo esto preparado para irme al puerto a cambiarlo por chips del azul y por motor militares porque tengo bastante estas cosas y voy a ver lo que no sé no me acuerdo cuál de estas dos cosas era yo creo que era esto lo que piden pero a lo mejor esto me llevo a poco ¿por qué me llevo 15 y 18? pues no, 12 cosas mías son mis cosas a ver y vamos a ver esto de aquí de aquí de aquí ¿vale? vale y vale y cuidado con todo lo que te pasas ¿qué te pasas? bien ¿qué has dicho? que tengo un plano ¿no? ah bueno me he venido aquí ¿aquí no se hace o dónde se hace? no aquí no lo siento aquí a ver es que es que tenía que ir yo allí a la oficina esa a ver si está allí creo que no debe ser lo del avión voy a ver si llego antes que me quita cosas que son iguales ¿no? eh igualitas no casi casi está bien está el mismo dibujo pero un poquito cambiando un poquito la cosa vale no veo mal ese sistema a ver madre mía de cosas barco aviones aviones de todo y de nada aquí falta una cosita que es de los trenes de aterrizaje son tres aquí está hay que hacer tres ¿tengo para hacer tres? esa es la pregunta la respuesta es no me falta un neumático de goma pero vamos eso es cosa de nada ¿no? bueno neumático de goma vente para acá eso será cosa de esto ¿no? ¿eso dónde está? no en herramienta de esta ¿no? mira ¿cuánto era? ahí va ¿cuánto era? ¿dos? dos nada más tres serán ¿no? debe ser tres vamos a ver otra vez las siete y media es temprano ¿a dos? ¿por qué dos? pero ¿qué tenemos que hacer tres trenes de aterrizaje? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? un tren nada más ya me estoy liando a ver aquí ¿qué quiera? por tres tres por tres ¿qué había un tren? madre mía entonces tengo que hacer seis seis gomáticos ¿no? doce rodamientos un montón de madre mía tres trenes de aterrizaje claro una rueda traído adelante de esas hoy va qué fracaso yo creo que no voy a tener para todo bueno de momento ya sabéis que son dos gomas vamos a hacer seis claro si no me equivoqué así que sí que sí que sí que sí debe ser así a ver ¿puedo hacer? ¿cuántas? seis ¿el instante o tengo que esperar? no lo sé me voy son a siete y media luego mientras llego y todo ¿esto cómo corre tanto? ah ya está hay veces que no a ver las seis es para ver ahora bien qué bonito me queda qué bien me queda eh sí vale puedo hacer tres más puntual no podemos ir ¿no? corre esto qué los amarillos son de bastante dinero ¿no? 1230 1600 201 de cuero ya está que viene mira cómo está aquí mírale bueno yo me llevo que vale más bueno ya veremos si lo puedo hacer pero ya la tenemos pillado y estoy viendo otra cosa he visto por ahí un símbolo ¿dónde es? ahí espérate me queman me oriento chicos esto es ¿quién tiene el símbolo de admiración ese? aquí aquí Alice hola Alice ¿qué? hola parece algo triste ah no bueno vale últimamente a mi frostería no está yendo suficientemente bien como para que ya y yo podamos vivir no hay suficientes clientes que aparezcan interesados ni para echar un vistazo quizás mi tienda falte encanto he estado pensando en darle un cambio de imagen a mi frostería pero con mis obligaciones aquí todo lo que está sucediendo no he encontrado tiempo para hacerlo ah yo sí tengo tiempo ¿no? te pido disculpas por adelantado y puede que te esté pidiendo mucho pero te importaría échame una mano bueno cartel ah un cartel y me dan un libro para aprenderse a un cartel la primera cosa que voy a hacer es crear un nuevo letrero para la tienda un monitor letrero colorido atraerá más clientes cuántas cosas quiero hacer hoy ¿no? voy a hacerme un cartel para la frostería tengo la receta de fabricación justo aquí tráemela y pintaremos el letrero juntos bueno también es pintar yo soy albañil no ha visto que soy albañil maldita sea mi estampa a ver entonces esto más que usar ¿no? ya he aprendido eso bien a ver si me acuerdo de la mitad de las cosas que tengo que hacer porque la estoy liando se lo sé yo bueno quiero hacer de más cosas y no voy a hacer nada pero nada de nada bien esta es la pregunta no hay pregunta no puedo hacer más que uno obviamente vale y ¿qué pasa? déjame ya aquí puedo hacer otro no puedo hacer más obviamente vale yo creo que esta es la primera vez que lo hago este vale ahora voy a ver me voy a asegurar ya de una vez por todas ¿dónde era? aquí el tipo de chip que quieren el conjunto de chip y de silicio vale el que tengo 15 bien es que de esto de la cría de animales no sé si lo tengo uno de la cría de animales no me acuerdo como me faltaba para AK yo creo que era de cocina para mejorarlo me falta uno no me acuerdo cual es ya tengo tiempo todavía de hacer cositas una vez puedes con esto fuera otra vez como antiguamente para recoger las cosas pero bueno recoger misión completada el tren de aterrizaje bien ¿y ahora qué? ¿construye? ¿ya lo has construido? ¿qué crees que haga? ah no, no que no lo he construido claro normal y el cuero y todo escrito verá, verá, verá que había día cuero y cartel cuidado conmigo eh cuidado conmigo eh tú un momento por parte otra vez mientras hacemos eso por parte otra vez de las cosas espérate eh que estoy yo muy contento vale está en ello está en ello vamos a ver cinturón de cuero ¿no? bueno espérate dos bueno está aquí tratando de comer misión hasta el final ¿no? y el cartel está en la otra cosa vale pues dos ¿puedo hacer dos? sí ¿puedo hacer uno? sí ¿por qué estamos esperando? dos y uno están aquí hombre somos especiales y uno vale mientras se va haciendo pues ya sabéis ¿no? lo que amigo si voy a pelear o algo si vienen conmigo un poco mi historia porque si me llevo algo del cuerpo civil y eso raro a ver no ah sí sí está el avión que está el avión chicos está el avión mirale virale 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 en la foto no se puede ser así foto ¿no? a ver claro ya pero si me bajo sí ¿no? hombre pero qué mal ¿no? ¿y cómo se hace para zoom? ¿zum? ¿cómo es zoom? a distancia a ver también ¿y Emily qué? anda ¿y eso? ¿ah? ¿qué hace? ¿qué hace? el tío este es igual así mismo qué chapuza lo que voy a hacer de foto y así no espérate no así no pasa nada y bueno espérate no le han puesto el bolsillo ah mira mira pero en mi casa ¿qué pasa en mi casa el avión? no me enteró si es que entonces necesitas tener hueco eso eh caballo vente para acá vamos a ir con un avión encima de momento vamos a dejar esto aquí eh ¿qué hay que hacer? este toma Albert que vamos a Liz hombre yo siempre trudo el chaval pero vamos a la gente se de hola todo ¿cómo? ¿hay otra cosa ahí? ah bueno será eso he visto una estrella ahí rara ya está todo diseñamos el cartel del equipo bueno que chulo qué capítulo más entretenido ¿no? ahí no pone nada ¿y ahí va a traer gente eso? no pone nada hombre mira ¿ha visto mi avión? vale mi querido ¿ha visto mi avión? chiquilla tú caballo no podemos estar así ¿dónde hay que ir? para atrás ¿no? ¿dónde hay que ir? ah de ahí al gremio de comercio ¿no? por ahí qué desgraciado ahí mira no llevo ahí oye pues puedo poner un avión en mi patio ¿eh? hemos visto ahí el negocio este modelo de nave se aplicó en Walnut Grove hombre ya lo veo oye espérate un momento antes de que me digas nada ¿puedo echar una foto aquí? a ver a ver video zoom ¿cómo era? que no me acuerdo ¿cómo era el zoom? no ¡no! ¡ay! ya no vale que no vale así ¡ay madre! no a ver a ver Bartolo si te aclaras ¿eh? ya no hace falta zoom porque estamos aquí distancia esto ah pero claro ¿y para abajo? es que esto está no vale está una cámara para ¡ay! yo que sé a ver es que son cabezones oye no vale ahora otra vez claro que si me espera a mí tanto esperar liebres llegan los ¿eh? ¡ay! qué mal pues nada yo solo y poco ah sí ahora sí va bien ahí está ¿cómo se hace la foto? ahí está guárdala yo que sé vamos a entregarla o no ¿qué pasa aquí? toma hombre el avión que no me estoy flojo ¿por qué Adi se marcharía así? no es posible que sea el caballo renegado ¿no? no se puede decir mucho más esto es calidad de veras te has convertido en un albañín excelente ¿va entregado el suyo? aún no ¿por qué no vamos a echar un vistazo? ¿ahora? claro ¿por qué no? está tardando mucho más de lo que esperaba me pregunto ¿qué trama? está trabajando en el taller de Higgins vamos a echar un vistazo ¿y mi dinero? ah estamos aquí ya ¡hey! como que me da igual mi padre ese yo quiero mi dinero y ya está ¿qué dinero tiene este de ordenado así? cualquiera qué sorpresa entra entra esta es mi casa ya lo sabes ya ha terminado yo ya he terminado hombre nos preguntamos ¿cómo lo llevabas tú? Maurice ¿cómo ha ido? seguro que no ha hecho nada para que le ganara yo ¿el avión? casi perfecto no esperaba menos ¿ha oído eso Higgins? haré como que no sigue trabajando en el tuyo creí que terminara antes y así fue pero no quería mover su juguete por alguna estúpida razón ahora me estás retrasando voy a empezar a cobrarte por esto vale, vale en realidad también he terminado pero quería darle esto a mi hijo cuando termine su avión mira esto ¿qué? una tortuga ¿eso qué? un cerdo volado ¿eso qué? interesante entonces te rinde en el duelo como que se ha rendido ¿sí? ¿sí? ¿sabes? pensé que si no podía ser algo más por lo menos sería una chispa que lo hace convertirse en mejor avenir pero a medida que a mí no lo convertí en otra cosa quería hacer algo para mi retoño mira deja que te lo enseñe ¿qué troll, no? un cerdo volado yo quiero un avión no es, hombre lo llamo jinetes de robo puerco me han ayudado mucho Merlin, Petra y hasta Higgins pero ¿qué te parece? es mi mejor creación hasta ahora parece idiota no sabía pero lo he hecho lo mejor posible pruébalo, es tuyo ¿cómo probé esto? vuelve y dime ¿qué te parece cuando lo hayas probado? ¿pero cómo voy a probar yo esto? yo me mato aquí a ver ¿pero y el dinero qué? ¿cómo que reposte? ahí va ¿y qué hago? ¿me lo llevo? pero a ver va a ver una cosa va a ver una cosa lo he probado ya ¿cómo? ah pero a ver solamente es la palanca esta las otras no valen para vale y las de acelerar no puedo con las que acelero el caballo por ejemplo no es más que la palanca esta bueno, está bien ¿no? pero ¿y para elevarte? ¿cómo es? ¿dónde lo pones? ¿no pones? cartel aquí girar solamente con el izquierdo ¿pero y lo otro qué hace? ah mira, sí con la B vale y con este nada ay no, quito digo, si dispara o algo voy a dar todos los botones dale una vez para foto quita eso ah mira, para salirme jaja qué chulo oye, la foto aquí haciendo no, no, no no te bajes digo, ahí el caballo tiene el caballo ahí quita, no a ti no quita no te he dicho nada ahí pero es que yo quiero lo otro ¿cómo lo he hecho? otra vez ¿cómo he hecho eso? para salirme aquí pero es que entonces la foto a ver mira que bien pero ¿y qué hace con las manos así? yo no quiero la mano posición hombre, sí, sí creo que a ver pero ¿por qué no puedo ponerlo abajo del todo? porque tiene que estar la foto ahí va pero espérate mira que bonito eso, ¿no? también con lo del porti ese vale a lo mejor vale esa foto para algo pero la posición si también está bien bueno anda uy así mismo, así mismo da igual hace una foto vale guardar ¿ya hay foto? no, no, no la foto se guarda en otro sitio espérate no, no, no quiero suscribir a ver entonces fuera así así o así más cerca no ahí que sale el caballito y yo ya está ahora sí eso es otra cosa vale es que este capítulo merece que estemos un rato más, ¿no? así haciendo el tonto o qué ahora que no quiero repostar y quiero hablar eh y la gente se ha ido hasta aquí sin miedo ¿qué opinas? hay uno que le quería pasar para que hablara y hay un serio montón de cosas quiero dar para atrás y esto no se puede para atrás me alegro de que te guste me hace muy feliz ¿sabes? verte tan mayor y que seas de lo mejor avenida y todo eso ha hecho que este viaje valga la pena estoy muy orgulloso de ti pero ¿por qué me ha dado? yo quiero un avión de la libélula me lo puede hacer pero no sé si se puede conducir apuesto a que Matt también lo está ¿qué demonios? me estoy poniendo sentimental venga, vamos presi o vamos pres ¿cómo? o pues veamos para celebrarlo pres no porque no hay ningún presidente ahí, ¿no? ya vamos pues, ¿no? ¿celebrar qué? ah, presley de pres, de presley vale, 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 vale una vida maravillosa jajajajaja vale, ahora sí a ver, dinero jajaja adiós padre dinero 25.000 eso me ha gustado voy a hablar con mi padre otra vez hombre pa morir a ver pero luego hay mucha más gente que cuando vivía aquí y también hay muchos más albañiles ya lo veo pero a ver ahora tenemos misión, ¿no? eso me voy a quedar tirado me voy a quedar tirado vale, venga a ver dejo ahí el gusano ¿se pueden comer los gusanos? eso esos 5 ah, mira sí mira, pone el día no me da cuenta yo nunca me doy cuenta de nada la 5 es que tanto lo voy a usar totalmente recargado ah no pero a ver ¿qué he hecho yo? es que está lleno del todo, ¿no? no puedo a ver máximo no, no no me deja vale, igual vale pues vámonos ¿dónde hay que ir? sube un poco espérate que no, que no era ahí ¿dónde había que ir? ah, ya, ya no puedo ¿y cómo se aceleraba? hemos quedado ¿cómo se aceleraba? no, no que me mato esto, ¿qué tal? esto, ¿qué quiero ver esto? a ver no, que me entero, ¿eh? ¿qué pasa? esto va a usar subirme pero esto no ah, vale, vale, vale solamente esto bueno ¿dónde está eso? ¿qué este será, no? ¿quién es? ¿Penny? no lo conozco ¿Penny? ¿Penny? ¿tengo que bajar? ¿puedo ir contigo? esta es nueva, ¿eh? eres de por aquí ¿pero y tú? me podría indicar dónde está la oficina del alcalde pues está cerca te llevo lo siento ¿dónde están mis modales? soy Penny que voy a llegar de Sandrock aviso que me quiero me está gustando este juego y como se está acabando más o menos la historia pues creo que me voy a pillar el más moderno lo menos ahora que es Meet My Time at Sandrock y otro diferente y bien aquí ponen ya van poniendo Sandrock digo que ya saben que estaban haciendo o estaban haciendo también en fin tengo una carta de allí para alcalde de Portia no está lejos te lo llevaré sí, sí qué bueno que soy muchas gracias estoy preparado si me actúo ahora aparecí una misión nueva vaya el tiempo de aquí es muy grave en Sandrock y Barnrock hacía mucho calor aquí hace calor también a veces ¿te viene o qué? ¿y tú? ¿dónde estás? ¿te has ido? ¿y te llevo? ¿qué pasa aquí? no me entero no puedo no puedo yo a intelectual es que no me empuja levanta quieto encima está el caballo también a ver un momentito gente me salió sin intelectual a veces pero es con el caballo yo creo voy a bajar bajo usted al cabo yo voy a decir para que se vaya interactuar con ella sí pero no me sale porque no puede montar ¿no? ve delante no, no, es verdad pone ve delante vale, vale es verdad que no soy amigo suyo no puedo montar conmigo ven pues vente vente que se puede pasar por todo el mapa venga pues entonces que lo puede pasar por el agua y por todo eso está bien ¿veis? ya no ya no ya no interrumpe más que que me despiste eso voy bien por la valla ella es más rápida que oye esto no corre ¿eh? ¿qué pasa? así que esto es pero oye no me ha ido el alcalde ¿ya? ¿es mi el barco este? ¿qué pasa con este tío? tú pero espérate ve delante pero ¿dónde? ¿hay que ir al ayuntamiento o dónde hay que ir? ve delante pero hasta aquí el tío ese ahí vale uy me choco la pared es una estatua de un melocotón he visto alguna en Sandrock y en el pozo en el pozo de viento alto oye a ver si vamos a hacer ruta turística me va a enseñar tú a mí en vez de tú a ti y mi cacharro que me ha robado el se ha aparcado ahí oye mira ven 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 que está aquí el alcalde oye está aquí quito vale el tiempo de aquí que sí quita ve lo que hay que hacer ve delante ¿dónde? espero que por ti hace bueno otro grupo no me da la gana para la prueba de que él lleva a esta chica aquí pero no me dice dónde guardar vale sí ya está ok creer que ha hablado con el valía aquí es claro gracias toma esto como muestra de agradecimiento lo compré en Sandrock ¿qué me da? ah una piedra de fuego yo caí en muchas lo que sea y no puedo entrar yo al capotear hola señor alcalde es un placer conocerle soy Penny una viajera de Sandrock llevo una guitarra y todo bueno en realidad soy de Barnarrock Barnarrock pero he pasado por Sandrock es un placer conocerte también señorita Penny ¿qué puedo hacer por ti? el alcalde de Sandrock me ha pedido que te entregue un regalo y una carta dice que desde que se construyó la carretera la economía de Sandrock está en auge eso es un buen indicio de la noticia gracias por entregar esto te damos la bienvenida a Portia aquí gente muy amable y esperamos que disfrute de tu estancia cantando una canción gracias lo haré ya está ¿y mi dinero? vale sí pero que no me dais nada bueno pues se acabó, ¿no? se acabó el día bueno Penny pues adiós ¿no? ¿qué? otra vez qué pesada vale pues ya está ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? no hay misiones digo me dejó alguna por ahí sin hacer no hay misiones mapa ¿qué hay en el mapa? dame un susto no son horas de que me den susto pues nada ya está hemos hecho el avión y todas esas cosillas no saca mucho hay que andar intuitivamente un poquito con unas cosas pero vamos son lógicas también en fin que me iré aquí otra vez voy a sacar más cosas de la ruina y ya está en el tiempo que me queda ya hemos acabado la libélula ya la hemos hecho y alguna cosilla más tenemos el robot puerco ese que no sé si me lo quedaré ya para siempre ¿no? y yo no sé si la libélula si la construyo construyo otra se puede volar a ver si me entero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo me iba me levantaba y me encontré con esto ¿ves? clara este pa no teníamos nada nos vemos después hay de la tumba de la madre este pa es muy misterioso y se va otra vez ¿no? se pira está en el puerto ¿verdad? ¿qué le pasa a esta gente? uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy, uy está haciendo flexiones ¿qué estáis hablando? me quiero enterar pero no dicen nada my time at Portia ¿este es el fin? ¿el fin de la historia? ¿este es el fin de la historia? pero pueden decir fin o algo, ¿no? los créditos esto que pone crédito ah, sí es verdad claro que luego podemos seguir tiempo que llevo en Portia día 19 de estación 2 año 2 llevo 158 día en Portia nada más para hacerme cargo del taller empecé a trabajar una semana que he conseguido la certificación oficial de Avenino tal y cual en chino ahora para poner yo voy a hacer aquí el plan de desarrollo de Portia del que delgay apenas había empezado desde ahora que hacía a ti y a todos los demás Portia ha parecido muchísimo el puente los servicios de ti la cueva la banja de volada el museo de Portia el puente de Portia bloque sur la apertura del parque aerogeneradores apertura de la empresa nuevo puerto de Portia apertura de los baños termales no te asesinaste pues con completar el cargo y que no y pasaste la mayor parte del tiempo ocupando otras visiones y debería seguir tu ejemplo encargado del gremio de comercio completado 82 para obtener minerales me he entré abandonada muchas veces claro que sí ahorré mucho tiempo con gracia dana corté 1100 y pico árboles he aprendido a construir 159 objetos he entregado 207 discos a la iglesia a la luz a la tarde el presente descubrí mil fragmentos de reliquias explorando la ruina no he expuesto ninguna cosa al museo contribué cerca de 800 productos le pedí al cuerpo civil cosas para que me buscaran he ganado el título en el taller del año tal y cual inspección aceptada 98 he causado sensación yendo de aventuras por partia la prueba de isla de ambar el agua envenenada rescate de la mina de ingal en gol aventuras con mali aventuras en el estelar en busca de la fuente de todo y la batalla final por toda la queda dañada tras la batalla contra el caballero renegado y la fuente de todo pero los avenidos de la ciudad son avales lo ha reconstruido todo totalmente el sistema de control de fuente de todo Wendy fue destruido en la batalla tal y cual no muy bien y los piratas que pasa con los piratas mi padre volvió a Portra de los 30 monstruos raros obtuve botines raros pasé 5.000 en la ruina 5.000 horas a mi madre me asesine con mi trabajo vaya 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 me dormí claro porque me dormí fuera una vez para curar el tiempo me gusta pescar bueno vale es pescado perrey algún perrey monturas criadas vale algunas cosas no sé no soy amigo de nadie soy colega amigo de Emily buen amigo de este no me acuerdo que el preslino y bueno los festivales tal y cual muy malo haciendo esas cosas gané cuatro veces no el día de pesca el torneo de marciales gané uno la bola de nieve yo no gané nunca la bola de nieve no no lo sé como que gana la batalla la bola de nieve debe ser muy mal vale la foto tengo fotos ahí me gustó comer bueno ayudé mucho a May se quedó aquí en Portia a pesar de que lo invitaron a trabajar en otro sitio más chulo pero quiso quedarse aquí y bueno pues me he quedado con las ganas porque tenía preparado llevar para que las piezas de la reliquia esa tenía bastante cuatro o cinco para montar enteras y eso para guardarla para el museo o para mi casa pero no sé qué pasa para esto ahora de tal manera se puede seguir jugando supongo porque hemos hecho las misiones principales la secundaria y creo que es misiones secundarias incluso se podrá seguir con el museo eso o ya se ha acabado no tengo ni idea voy a dar para atrás si yo puedo seguir jugando tranquilamente vale y como os decía nada aquí que tampoco aquí aquí tengo preparado el ordenador esto también esto también lo tengo completo y esto también para hacer completo o sea que tengo que entregar eso para que me lo monten entero y tendré más cositas y bueno voy a seguir subiendo y lo que haré es centrarme mejor en la pesca a ver si pesco los peces del rey y esas cosillas ahí creo que hay unas espadas que es suprema superior o algo así que nos las dan si entregamos todos los peces rey no sé qué en el museo la verdad es que primero hay que entregar los normales luego lo otro y luego los reyes pues no sé a lo mejor me dedico a eso por la cámara y luego ya cuando hagamos el museo entero bueno el museo entero no porque hay muchas cosas es que eso no lo sé yo las cosas que se pueden hacer aquí y ya está y si hay misión secundaria o de estas que salgan en el pueblo contratos de eso pues también de esta manera yo la voy a perder otro día porque ya esto es corto no he hecho más que he dado a despertar y me ha salido eso digo por lo grabo la animación esa pero ya sabéis que hay más cosas bueno no hay más cosas porque ya me acaba el avión pero digo que habrá misiones en el pueblo en las que nos dan siempre y luego los días estos esto yo no lo he hecho ni nada hay donde se podía ver más así luego tenemos hay cosas aquí lo que pasa es que yo creo que seguramente me pille my time a Sunrock y esto lo dejaré no lo sé me gustaría hacer lo del museo desde luego y si hay alguna cosa que no he hecho también creo que quiero capturar a la llama blanca para tenerla pero bueno así este es el fin del del modo de historia así se acaba que no se ve tampoco que se ha acabado así así de repente y tal levantarte y lo que ha pasado ¿no? te queda un poquito así raro te queda un poquito tonta porque yo mi rutina era si hago un tienda de completo luego cuando levantarme doy a guardar y si no vamos y hago eso ahora si ya cierro o guardo yo no sé si se guarda si doy a guardar ¿qué pasa? no puedo ¿no? cargar opciones volver al menú la única manera de guardar es dormir no sé si comprendéis espera 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 yo sé guardar dormir a lo mejor si me levanto hacemos el día de la marmota lo puedo mirar el día de la marmota que sale otra vez lo mismo yo no he progresado en el juego bueno no voy a dormir voy a volver al menú principal y mañana me levanto con lo mismo que sale lo mismo porque ya guarda está todo lo que hice es cuando me levanta es cuando ha salido la otra animación vamos a intentarlo y si sale otra vez la animación entera pues lo hacemos en un capítulo de esto de hacer alguna cosilla y llevar al museo esas cosas o el museo no al centro de investigación que me lo monten esas cosillas y ya está y hablamos un poquito del tema vale voy a ver voy a regar a ver ¿qué pasará? no lo sé cuando continúe pero ya lo probaré en otro momento a lo mejor la he fastidiado pero bueno vamos a ver muchas gracias por verme cuidad mucho y saludos gracias